¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. Bueno, estamos en el Paso Pompeyo o algo así en el Monte Pompeyo para rescatar a Muna. A ver, un día Muna aparece en los sueños de Lyra. Ella era la voz que había oído antes de llegar al mundo de los Pokémon. Le dice que Hydreigon la persigue. Tras explicarles la situación a todos, Lyra y compañía parten al rescate. Pues eso, nos han creado un portal y nos han enviado al Monte Pompeyo. Y bueno, vaya. Este lugar está bastante oscuro, ¿no te parece? Como no se ve nada, no queda más remedio que andar a tientas. Yo diría que la salida se encuentra por aquí. ¿Lo comprobamos, Lyra? Vamos. ¿Eh? ¿Fuera también está oscuro? ¿Se ha hecho de noche ya o qué? ¿Y además hemos acabado en medio de un bosque? Buf, no sé muy bien cuánto tiempo habrá pasado. Umbreon dijo que... Las llaves arcanas distorsionaban las líneas telúricas para crear territorios. Y que eso podría tener consecuencias imprevisibles. ¿Será esta una de esas consecuencias? Tal vez esas llaves puedan incluso controlar el tiempo. Dijo que podríamos llegar a la base del Monte Pompeyo directamente. Y yo creo que debería ser este lugar. Vamos, que Muna debería de andar por aquí. Lo mismo que Hidreigon. Pero vamos, listos, y tenemos que buscarlos así, a oscuras. Y no me haría mucha gracia encontrarme Hidreigon de repente. Pues nada, visto lo visto, será mejor acampar aquí esta noche, ¿no? Pues ala, acampamos aquí. A ver si me hablan sueños de nuevo. ¡Buf! La verdad es que este bosque me da muy mala espina. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que emprendimos el viaje? Tenía entendido que normalmente llevaba días llegar al Monte Pompeyo a pie. Aunque es cierto que hemos usado las llaves arcanas para llegar más rápido. ¿Qué habrá sucedido realmente? Ojalá no haya transcurrido mucho tiempo. De lo contrario, tal vez Muna ya no se encuentre por aquí. Muna, ojalá esté a salvo. De todas formas, de nada sirve estar aquí dándole vueltas al asunto. Lo mejor será acostarnos pronto para estar mañana descansados y listos. Oye, pero ¿y si mientras dormimos... Y Hidreigon se abalanza sobre nosotros? Va a ser mejor no pensar en ello. Si no, nos quedaremos toda la noche en vela. Nada, hay que dormir y se acabó. Buenas noches, Lyra. Venga, a dormir, chicos. Bonita luna llena. A ver si nos va a comer Hidreigon. Aquí está de nuevo Muna. Lyra, ¿puedes oírme? ¡Lyra! Eres... Muna. ¿Te encuentras bien, Muna? ¿Estás sana y salva? ¡Sí! Más o menos. Al final has venido de verdad a rescatarme. ¡Qué bien! ¿Dónde estás ahora? En cuanto atravieses el bosque en el que te encuentras, llegarás a una zona rocosa. Ahí es donde estoy escondida, entre las rocas. Pero... Hidreigon se acerca cada vez más. No me puedo mover de aquí. Por favor... ¡Ayúdame! Por fa... ¿Muna? ¿Qué ha pasado? ¡Muna! Uf, uf... Era... Tengo que despertar a Sildred ahora mismo. ¡Guau! ¡Lyra! ¿Qué... ¿Qué pasa? Es Hidreigon, ¿no? ¡No me digas más! ¡Estamos perdidos! ¡Sálvese quien pueda! No, Sildred, tranquilo. ¿Eh? Aquí no hay nadie. Ejem... Tal vez me he precipitado un poco. ¿Pero qué ha pasado entonces, Lyra? Aún no ha amanecido. ¡Tatatatatatata! ¿Qué? ¿Que tenemos que socorrer a Muna inmediatamente? ¿Pero a qué viene tanta prisa de repente? Nanananananiu. ¿Cómo? ¿Que has vuelto a soñar? ¿Y que si no vamos enseguida a Muna...? Vale, es peligroso caminar en medio de la penumbra, pero... Creo que este no es momento de andarse con Remilgos. Vamos, pues. Pues adelante. Mis ojos ya se han habituado bastante a la oscuridad. Todavía nos queda un buen trecho del bosque. Al atravesarlo deberíamos de dar con el escondrijo de Muna entre las rocas, ¿no? Si no nos damos prisa, vete a saber qué le puede ocurrir. ¡Vamos, Lyra! Pues venga, vamos. Vamos a ponernos en el baúl, en el coagul. Por si acaso. Las vallas me las voy a dejar. Depositar. Estimula progresa en los movimientos. Nada. Depositar. Semilla ánimo. Nada. Tal. Nada. Nada. No, los elixiris me los voy a dejar. Te permite escapar de un territorio. Me, no voy a escapar. Petrifica. Es que todo esto... ¿Los regalos sí que me los voy a dejar? Porque no los estoy empleando. Bueno, venga, nos vamos. Sí, quiero seguir avanzando. Bosque manto oscuro. La habilidad de equipo recupera PP. Hace que se recupere PP poco a poco. Ok. Bueno, pues nada. A través de este bosque tan oscuro. A ver, impactrueno. ¡Uf! ¡Vienen dos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Silkred, mira a ver si te las puedes apañar. Vale. Muy bien, Silkred. Eso es. Es que no me hace ninguna gracia que me ataquen dos Conkel Durr de repente. ¡Un Vaporeon! ¡Qué guay! Bueno, vamos a seguir avanzando y dejarnos de Vaporeons. Aquí viene un Crocodile. Le afecta. Sí, no me he fijado en cuanto le bajo. ¡Uf! Creo que le bajo bastante poco. Pero bueno. Vamos valientes. Mira, ya está ahí la salida otra vez. Un Drudigón dormido. Nos la jugamos. Va, pues sí, porque ya le he despertado. Voy a paralizarlo, lo primero. Coño, Silkred, ven. Eso es. Y me voy a tirar un doble equipo. ¡Drudigón quiere unirse a tu equipo! ¿Quieres que se unan? Pues sí. Se queda en Drudigón. Me parece correctísimo. Pero se va, ¿verdad? ¿Te podías quedar conmigo? ¡Jolín! No, en serio, te podías quedar conmigo. Pues no, se va mi paraíso. Pues ala, vamos a seguir avanzando. Planta 3, bosque manto oscuro. ¿Y eso? Está lloviendo. El cielo está encapotado y está lloviendo. La potencia de los movimientos de tipo agua aumenta, mientras que la de los de tipo fuego se reduce. Vale. Mientras no mejore el tiempo y sin que se tenga en cuenta el tipo del Pokémon, ningún Pokémon del equipo podrá recuperar PS de forma natural al caminar. ¿Por qué? ¡Jolín! Solo es un poquito de lluvia. En principio. Ah, bueno, pues los Drudigón no son para tanto. Silkred cuando quieras, ¿eh? Que venga a él. ¡Mierda! No. Ahora. ¡Jolín! Ir con la precisión abajo sí que no me gusta. Uf, un Vaporeon. Vamos a recuperar la evasión. Por suerte para nosotros tenemos a Pikachu. Oh, ¿por qué no te unes a mi equipo, bonita? ¿Qué es eso? Un... Vale. Oye, dejadme en paz. Bueno, aún tengo bastantes vallas aranja. Vaya, hombre, me paralizo así, creo. Hasta luego, ¿eh? Vale, ya está desparalizado. Dinero. O sea, que aquí no recuperamos vida. Pues no me hace ninguna gracia, la verdad. No, por la derecha, venga. Ah, pues no, por la izquierda. Pues por la izquierda, venga. Vamos por arriba. Mala idea, creo. ¡Oh, no! Confundida, no. ¡Uf! Se ha quedado a uno. ¿De qué me ha ido? Ya está. Gravelerroca, cinco. Vale, ya se me ha ido la confusión. Bueno. Pues muy bien. ¿Qué sé? Son de hino. Vale, estos no suponen un gran problema. Vale, a ver. Aquí está la escalera. Vamos para allá. Que no me gusta eso de no recuperar vida. Bosque manto oscuro. Planta cuatro. Aquí ya no llueve. ¿Qué es eso? Vamos a matar. Vale, es que me siento valiente. Semilla ceguera. Vale. Chupi. A ver. Déjame en paz, monito. A ver. Por aquí no hay nada. Pues por aquí. Vámonos primero por aquí abajo. Vamos a seguir por aquí abajo. Mira, hemos acertado bien. Aquí está la escalera. Vamos a seguir. Estoy al nivel 24. Creo que voy bastante baja porque me están haciendo temblar algunos aquí. Pero bueno. Vamos valientes. Igualmente. Mira el Buffy. Vapore a un malo. Semilla práctica. Dinero. Es que la evasión sí que... O sea, la precisión sí que no me gusta llevar la... Llevar la bajada. Porque es que me puede pasar cualquier cosa si fallo los ataques. Un bosque un poco inquietante, ¿no? A ver. Nada. Por aquí. Jolín. Solo hago que llegar a callejones sin salida. A ver. No vaya a ser que esté aquí la escalera. Pues va a ser que no. Pues vamos a... A continuar por... ¡Mira, gente, aquí! ¡Ay, mierda! ¡Madre mía! Soy retra. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No había otro por ahí? ¡Mira cómo escapa! ¡Mira, mira cómo escapa! ¡Mira cómo escapa! ¿Dónde vas, campeón? ¡Uf! ¿Otra valla que me tengo que comer? Se me van a acabar y tal. Bueno, me quedan seis. ¡Buf! Voy jodida, ¿eh? ¡Vaya hostiaca que ha metido ahí Silkred! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ay, aquí está la escalera! Vamos a recuperarle un poco de vida a Silkred. Vale, correcto. ¿Quieres seguir avanzando? Pues sí. Quiero seguir avanzando. A ver si me encuentro vallitas o algo. Por favor. Estamos en un bosque. ¡Madre mía! ¡Qué hostias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo terror, ¿eh? Aquí. Aquí viene con Keldur. Vale. Fugasfera. A ver, cuidadín, ¿eh? Silkred, ¿por qué? Y encima no puedo usar objetos. Me va a reventar. Ya vendrás, ya. A ver. ¡Dinero y un cofre! ¡Madre mía! ¿No hay una baldosa? Sí, aquí hay una baldosa. Vale. Ya hemos... Ven pa' acá, Vaporeon. Ven. Ven, Bapi. Ven. ¡Eh! ¡Madre mía! De mi vida. Que me están pelando. Y fallo los dos golpebis. Claro que sí, hombre. Bueno, subo de nivel. ¡Madre mía! ¡Cómo estoy sufriendo! Bueno, por lo menos estoy sufriendo. Que ya tocaba, ¿no? Porque era como muy fácil. A ver. Por ahí no es. Por aquí. Tampoco. Por ahí tampoco. Obviamente. Por aquí. Sí, aquí está la escalera. Vamos a seguir avanzando. Planta siete. No sé cuántas plantas tendrá. ¡No! Lluvia no, por favor. Tengo que encontrar rápidamente la escalera. Cada vez que digo eso, luego tardo la vida en encontrar la escalera. Vamos a ir por allá. Vale, no. No había nada. Lluvia no, por favor. A ver. La musiquita es súper chula. Déjame en paz. Déjame en paz. No quiero saber nada. Nada de ti. Si tuvieras vallas aranja, aún me lo pensaría. Pero como no es el caso. Me voy a tomar un elixir. Antes de que se me acaben del todo y me quede en bragas. Hablando, hablando claro. Vale. No tenía un enemigo detrás, justo ahora. Eso me pareció, ¿eh? Míralo, un Vaporeon. Adiós, Vaporeon. Yo lo siento, me gustas mucho. Eres uno de mis Pokémon favoritos, pero... Eres uno de mis Pokémon favoritos, pero, hombre, en este momento eres mi enemigo. Planta 8. Bosque Manto Oscuro. Un Concaldur dormido. Sí, sí, ven. Ya vendrás, ya. ¿Ves? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Te jorobas? ¡A la porra, venga! Así me gusta a mí. Así me gusta a mí todo. Encárgate. Haz algo alguna vez en tu vida, por favor, Sildred. Eso es. Sildred ya puede usar objetos. Ah, vale, es que me uso embargo. ¡Uf! ¡Muere! Eso es. Que con la tontería, digo, a ver si ahora me va a ganar. Vale. Eso es lo bueno de llevar a Pikachu. Mira, que... Que estos chetos están dormidos y son débiles a eléctrico. Vale. Sildred también ha subido de nivel. Vale. Perfecto. Vamos allá. Sí, despierto los Pokémon dormidos. Me siento valiente. Vamos a ir. Tranquilito, ¿eh, Deino? Tranquilito, ¿eh, Deino? Tranquilito. Relax, por favor. A ver. ¡Uy! Qué bien, acerté. Espera, que voy a coger un objeto que hay ahí. Ve, nadie tiene esfera. Bueno. ¿Quieres seguir avanzando? Pues sí. Planta 9. A ver, aquí hay un objeto. Dinero. Ahí viene alguien. Ah, vale. Que... ¡Ah, Dios! ¿Y eso? Venga, hombre. No sé qué me hizo. Que me mandó para atrás. Sí, vaya aranjas. Es lo que yo quiero, encontrar. Vaya aranjas. Así que a ver si me encuentro... Aquí al compeldur. Tranquilito, ¿eh? Vale, una vallaranja. Esto siempre me va a ser útil. Eso nunca viene mal. Bien, aquí está la escalera. Vamos a seguir avanzando. Ya estamos en la planta 10. No sé si será la última o... ¿O no? No tengo ni idea. Así. Así. Así, así. Ah, y me gusta a mí. Cofre sólido. Y estos cofres molan porque luego... Nos los abre el rampardos y siempre suele haber cosas bastante interesantes. Así, Silkred. Así me gusta. Bueno, ahí. De eso también te vas a encargar tú. Yo te ayudo, ¿vale? Pero encárgate tú. Ah, sí. Somos un equipo. Silkred ya puede usar objetos. Muy bien, porque no se los tengo equipados. Epa, no había nada por aquí. Bueno, una baldosa que no me hacía falta. Pues por aquí, por la derecha. Y por aquí. Y por aquí, nada. Pues por el otro lado. Semilla pura. Dinero. Vi un enemigo momentáneamente por ahí. Pero voy a ir por aquí. Encárgate, Silkred. Qué buena baza ni qué leches. ¿Me cago en? Ah, bueno. Ah, sí me gusta más. Vale. Pues no, no había nada por ahí. Por aquí. Tampoco. Y aquí está la escalera. A ver. Vale, suficiente. Eh, vámonos. ¿Quieres seguir avanzando? Vale. Planta 11. Vamos para allá. Vámonos. A ver. Voy al voleo. Ya sabéis, eh. Perfecto. Tranquilito, eh. Otra vez. Eso es. ¿Qué es eso? Ah, un Bapi. Bapi bonito, sí. Bapi bonito. Sí, sí que se puede llevar el cofre divino. Los cofres ya lo creo que se pueden llevar. Los cofres ya lo creo que los podemos llevar. Me da igual lo que tenga que dejar, pero los cofres me los llevo. Así me gusta. ¡Uy, coño! ¡Qué susto! Vamos a paralizarlo. Y a dejar que... Silgrath se encargue. Semilla ira, nada. Vamos por aquí. A ver. Nada. Por aquí tampoco. Por aquí un enemigo viene. Ven. Impact rueno. Y fuera. A ver. ¿Por dónde leches vamos? ¿Por dónde leches no hemos ido? Perdón. Por aquí no hemos ido. Ahí están las escaleras que las he visto. Aquí están. Vamos a seguir avanzando. Venga. Planta doce. ¡No! Quiero lluvia. Así. Por lo menos tengo suerte. Pues no es por ahí. Con que el dur... Que no quiero saber nada. ¿Tiene semillas revivir? No. Semilla vil. Y semilla revivir. 800. Yo no sé el dinero que tengo. Sí que tengo. Tengo una. No me voy a comprar más. Que le den al Kecleon. Así te arruines, hombre. Por atacar a tus clientes. Silkred, encárgate. Silkred, que te encargues. Mola quedarse mirando, Silkred. Ya ves como me ganan al final. Con la tontería. Rayo Aurora. Como mola. Que llevo la precisión bajada. Vaporan, quiero unirse a tu equipo. Sí, quiero que se una. Me parece correcto. Jolín, te podías quedar conmigo. Vuelvo a decir. Ya sé que no se va a quedar. Pero te podías quedar. Silkred, 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 Silkred. Por favor. Por favor. Es que a quién se le ocurre hacer la buena baza a un Conkeldur. Campeón. Que eres un campeón. Vamos a recuperar vida. Ah, no. Que está lloviendo. Mierda. Por lista. No, quiero hacer dinero. Y ahora sí quiero seguir avanzando. Planta 13. Pues parece que no se acaba, eh. La habilidad de equipo recupera PP. Hace que se recuperen PP poco a poco. Hombre, pues ya está bien. Ya era hora de que se activara esa habilidad. Tranquilito, eh. Tranquilito. Ahí está la escalera ya. Eso es. Eso es. Ven conmigo. Vale. Y aquí hay otro. Eso es. Bueno. Vamos a recuperar toda la vida. Vale. Y vamos a seguir avanzando. Planta 14. Madre mía. Qué largo es. Eso. Ala. Una esfera. ¿Qué es esto? Saludable esfera. Multito. Multino sé qué. Nada. Tonterías. Eso es para débiles. Deja de hacerme ataque arena, coño. Encárgate, sin crez. Gracias. Eh, eh, eh. ¿Qué iba a hacer? Tomarme otro elixir. Porque los... Los elixires siempre van bien. Y tengo muchos, o sea que... Sí, me queda... Bueno, no lo sé. Pero estaba... Estaba... ¿Qué necesitaba? Vamos. Eso es. A ver. Por aquí mismo. Vamos para arriba. Nada. Pues para abajo. Uy, un con caldura aquí. Me he muerto. Porque me ha dado un crítico. ¿Habéis visto? Menos mal que tenía un ataque... Menos mal que tenía una semilla a revivir. Me ha dado un crítico y me ha matado. Menos mal que tenía una semilla a revivir. Porque si no, todo lo que habíamos hecho hasta ahora... Para nada. Madre mía. Madre mía, madre mía. Me muero si me pasa eso. Y ahora ya no tenemos la semilla a revivir. Que yo la había llevado por si hubiera jefe. Y nada. Lo que hay es Haxors. A ver, vámonos por aquí mismo. Vaya, pues no era por aquí. Pues... Si es que aunque no... Semilla vil. Ah, bueno. Pues para bajar defensa y defensa especial al enemigo. Bueno. A ver si es por aquí. Pues no, no es por ahí. Sí, sí, cara susto. Me asustas mucho, no es muy feo. Y subo al nivel 26. A ver, ¿qué quieres aprender, Lirita? Portazo. Portazo. Precisión bastante baja. Es que me gustan los ataques que tengo. Porque ataque rápido... Es que aparte ya lo tengo más. Nada, nada. No quiero aprender portazo. Lirita ha decidido no aprender portazo. ¿Por qué no? Me da la gana de aprender portazo. Bueno, el capítulo de hoy me parece que se va a quedar larguito. Aquí están las escaleras. Vamos allá. Por fin, si antes lo digo... Vale. ¡Ah, Lira! ¡Mira! El bosque parece menos frondoso allí. ¡Oh, ya veo las rocas! Lira, para no alertar a Hidreigon... Será mejor hablar en voz baja entre nosotros a partir de ahora. Así que Muna se encuentra en algún lugar entre las rocas, ¿no? Pero como probablemente Hidreigon esté rondando también este lugar... Tenemos que andar ojo a visor. Si encontramos a Hidreigon... Lo mejor será espiarlo a escondidas. A ver qué pasa. ¡Ay, hay algo! ¡Lira! 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 ¿Eh? ¡Lira, la has encontrado! ¡Wow! ¡Ah! ¡Está herida! ¡Eres Muna, ¿no? ¿Acaso Hidreigon te ha atacado? ¡Sí! ¡Shh! No podemos dejar que Hidreigon nos encuentre. Así que será mejor susurrar a partir de ahora. Vale. ¡Pobrecita! No paras de jadear. ¿Te encuentras bien? Sí. No os preocupéis. Las heridas son más superficiales de lo que pensaba. Pero bueno, ante todo... Por fin he podido conocerte, Lira. Me alegro mucho. Muna. Mmm... No hay ni rastro de Hidreigon. ¿Dónde andará? ¿Estará el acecho? ¿Esperando el momento idóneo para atacarnos? No sé, pero la cuestión es que tenemos que salir de aquí mientras podamos. Muna, ¿puedes caminar? Sí, creo que sí. Pues venga, salgamos pitando de aquí. Volvamos juntos a nuestro paraíso. No. No va a ser posible. ¿Eh? ¿Por qué? Porque... Lira... Sí, tú, Lira. Este lugar... ¡Será tu tumba! ¡Perdón! ¿Eh? ¿Qué? ¡Chandelure! Y otro chandelure. ¡Y un montón de bichos! ¡Genial! ¡Uah! ¡Jijiji! Por fin. Por fin te he atrapado, Lira. ¡Mia! ¡Ja, ja! ¡Esa es mi jefa! ¡Ha sido una actuación sobresaliente! ¡Lo has bordado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así que este era el tipejo que estabas buscando, jefa? ¡Fíjate tú qué casualidad! Tenemos un asunto pendiente con estos pardillos. ¡Vosotros! Ya sabéis la parte que os toca. ¡Al tajo! ¡Y no os dejéis escapar! ¡Y no los dejéis escapar! ¡Al ataque! ¡Genial! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tampoco lo entiendo muy bien. Aquí hay mi auzo encerrado. Lo que sí está claro es que estamos en un aprieto. ¡Y menudo aprieto! ¡Hay que salir por patas! ¡Lira, escucha! Solo dispondremos de una oportunidad. ¿Ves esos Pokémon que están iluminando este lugar? Tenemos que ir a por ellos. ¡Ah! ¡De acuerdo! No podemos vacilar ni un instante. ¡Vamos! ¡Buah! ¡No veo nada! De repente está todo oscuro. ¡Lira! ¡Por aquí! ¡Huyamos! ¿Con qué se estenemos, eh? ¡A por ellos! ¡Que no escapen! ¡A la orden! ¡Venga, chicos! ¡Hay que atraparlos sí o sí! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Tomp! ¡Mami au! ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha pisado la cola? Mil perdones, he sido yo. ¡Pum! ¡Ay! Todo me da vueltas. Yo diría que acabo de estamparme contra una roca enorme. ¡Giga! Me temo que esa roca era yo. ¡Pero qué narices hacéis, palurdos! ¡Dejad de dar la nota y atrapad a Lira de una vez! ¡No los perdáis de vista, zoquetes! ¡Al ataque! ¿Quieres guardar la partida? Bueno, chicos, pues se ha quedado interesante, pero lo vamos a dejar aquí hasta mañana. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!